¿Sí? ¿Me escucho? No, prefiero que me la entreguen a mí, Bruno. Tira el papel, porque me voy por aquí. Como fuera posible, ¿no? Bien. Entonces, como dijimos, me la entreguen en papel y si tienen problemas, me dicen, por supuesto. Entonces, les recuerdo que estamos teniendo un problema, nos vamos a seguir en el mismo problema, luego se va a usar otra técnica que después vamos a hacer generalizar, pero quizás en el ejemplo sea más fácil entender cómo aplicarla, y después simplemente la voy a generalizar, y así vamos a entender cómo usar ese tipo de técnicas. Este pedazo de acá para dejarlo, para algunas cosas que quizás van a ser más que tú. Entonces, ¿qué es lo que estábamos discutiendo? Estábamos discutiendo. Entonces, el problema de, digamos, de Daffy, o sea, estamos estudiando la ecuación mágica, el de Paul. Entonces, estamos estudiando, entonces, pequeños repasos, ¿no? Digamos. Entonces, lo que hicimos fue tomar, estábamos tomando este circuito, que fue interesante, digamos, que tenía este tubo, y con este nos motivamos y estudiamos, digamos, una ecuación que era la forma, esencialmente, equitos puntos, igual al menos, un cuadrado de X, un oxidador, y era un oxidador un poco particular, que tenía inyección de energía o disipación, de acuerdo con este parámetro, y tenía un término de circulación, una lineal, y lo escribimos así. ¿Ok? Sumo que este, y más o menos, digamos bien eso. Y para resolver este problema, hicimos varias formas distintas. Una fue, usamos este método, digamos, de tipo ecuación de altitud, un poco motivado por los trabajos de Bob Lugov y Tuyloff. Tuyloff, bueno, hay varios trabajos, en realidad, Bob Lugov y otros más, pero esencialmente, este resumo, un poco, la idea principal, donde fue que hicimos que X, hicimos un cambio de la forma A, exponencial de I, omega T, más, hay unos términos que venían al cubo, si me recuerdo bien, era bien, apareció un 8, teníamos un omega, si no recuerdo, un I, y B, creo, si no me dicen, si lo corregimos, nos quedan así, más términos que podíamos ir calculando, y donde A, la ecuación de altitud, que encontramos, puede calcular, la ecuación de altitud, acá, despreciando el término, a la quinta, una ecuación de altitud, puede calcular un montón, que esto era, del tamu, donde, del tamu, pues, esto no dijimos que era, simplemente, vamos, un último, que es igual al del tamu, y eso era muy pequeñito, solo con enfatizar, que es un parámetro pequeño, y eso nos quedó, una ecuación, así, y acá teníamos eso, y seguramente, si no lo normalicé, está algún factor del tipo, de beta, creo, quedado acá, y con esta ecuación, ¿cuál fue nuestra conclusión principal? nuestra conclusión principal, fue que, esto daba cuenta, de que este sistema, si movíamos, había una infurcación, de and on off, donde esencialmente, veíamos que, emergía, un ciclo límite, ¿ok? un ciclo límite, como equilibrio del sistema, y, creo que es una parte real, de, si quieren, o, bueno, que pasen, si no hace, por la primera partida, esa primera partida, si colocamos 20 puntos, y entonces, que se nos decía, que acá, si colocábamos, el dibujado, espacio-fase, axiomu, entonces acá, encontramos, las soluciones, eran del tipo, un ciclo, un, 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 un ciclo límite estable, descubrió, entonces, que el trayector aquí, convergía, este ciclo límite, o parte de lo que ha, o así ya, encontrábamos, entre los trayectorias, convergidas, a la perspectiva subcana, ok, supongo, eso me creo, todo lo que había más contado, no sé si se me da algo más, o, alguna pregunta, eso puede ser, lo que creó, que se había, descubrió, antes, que no se había, ola, y, bueno, cómo aplicar, conciencia subbarria, etcétera, etcétera, para llegar, a la perspectiva subcana, ¿ok? ¿Estamos bien? Hasta ahí, quiero ver, la perspectiva subcana, en el reino subcana. Lo que voy a hacer ahora, es tratar, otro método, que va a ser muy general, y que me va a permitir, eh, motivar un poco mejor, que es una técnica, que llamamos, en realidad, se la tenía llamando, formas normales, entonces, vamos a hacer un método alternativo, método, método, método alternativo, tiene algunas ventajas, mucho menos, lo así, pero era así, en otros contextos, difícil, como aplicar condiciones, subbarriadas, también de variables copiadas, gracias a este método, que parece ser más complejo, pero es un método, muy sistemático, donde en realidad, me va a dar, como resultado, este proceso, sin pensamiento, ok, entonces, método alternativo, entonces, este método alternativo, llamados, en forma normal, o sea, todas estas cosas, son llamadas formas normales, a ver, es decir, este método, llamados métodos de forma normal, y la gracia que tiene este método, es que me permite, hacer una caracterización, universal, de algo que se puede hablar, y me puede decir, cuál es la ecuación, que uno debería llegar, entonces, el trabajo, al cual me voy a basar, en realidad, es un trabajo, para provocar, de autores, que yo, por lo que hago, estudiar, se llama, Lleragios, no, Elfig, y los autores, están Elfig, Celfig, y, ok, el tirapendi, vamos a tocar, el plache, más que el y, muy bien, ellos ok, es un trabajo del año 1908 entonces, ¿cuál va a ser mi idea? ¿qué le tomo? ¿platicar un poco? ¿prende un artículo? ¿prende un artículo? ¿no vale mucho la pena? entonces, ¿cuál va a ser mi idea? entonces, mi idea esencialmente si se fijan en este cálculo no sé para nada la estructura de rectores propios ni valores propios eso va a ser reales también que vamos a usar entonces, ¿cuál va a ser inscribido a esta expresión? usando un poco más de la base de rectores propios que debe ser tener eso va a ser mi idea de la esencial con lo que debe ser y con eso vamos a construir una condición subordinada que se parte de esta forma que lo hago llamar el operador homológico que es simplemente una obra homológica entonces, ¿cuál va a ser se construyendo el operador homológico que es corto la que sea de esta unidad y uno caracteriza los elementos que tenemos el operador homológico que nos va a mostrar que no es un operador de un auto conjunto que nos va a mostrar el saludo de otro punto o sea, de hecho el producto que nos va a mostrar a la base y el producto que nos va a mostrar para la base es la inscripción de la base cuántica uno puede mostrar que el operador va a quedar siempre que el operador va a quedar digamos un operador digamos que va a ser digamos que tiene una estructura especial en realidad lo que vamos a descubrir es que el adjunto lo probológico es lo probológico de la junta esta propiedad será que va a permitir rápidamente calcular muchas cosas en particular ¿ok? entonces veamos cómo nos sirve eso que está ahí entonces vemos eso y entonces veamos un poco cómo procede entonces la idea principal lo primero que uno debe hacer de esta ecuación es que lo que tenemos que hacer es simplemente escribir una ecuación de una forma un poco más cómoda cuál es la forma más cómoda es que bueno esta ecuación primero que nada hay que escribirla siempre de primer orden de proposición de orden y eso es por qué porque cualquier ecuación de n graba la comunicación de primera orden escribirla así un poco más cómodo cuando nosotros hacemos física pero obviamente hay mucho más cómodo escribir una ecuación de primer orden más fácil entonces voy a escribirla primero la ecuación primera orden simplemente sería en puntos igual a b b punto igual simplemente en este caso sería menos x más mu en este caso por los partidos de esta mu x menos b en este caso x aquí es b porque es un punto b y acá es x entonces por b todo parece ser inocente es decir y en realidad cuando hacemos la idea de forma normal lo primero que vamos a hacer es que vamos a escribir la ecuación que terminamos escribir la parte de crítica en este caso sería x b vamos a ver simplemente la forma 0 1 ok acá me impide simplemente menos hómeda cuadrado y acá c ok entonces eso está multiplicado por x b eso se multiplica o me da la parte lineal esto después viene la parte no lineal en este caso va a ser simplemente si fija la parte 0 yo le doy en término menos b beta x cuadrado b más una parte que es lo que llamamos el desarrollo de la cimera grande en sentido vamos a ver que este operador lineal es un operador que es singular que lo es invertible entonces el operador de acá lo voy a llamar si quieren en L una matriz por supuesto lo voy a colocar índice mu mu si quieren bueno ese mu mu es un hijo de índices y ese va a ser el operador no invertible también cuando loco en nuestra mu me va a mostrar que es invertible porque cuando tenemos esta parte acá ya vimos que el operador propio es estrictamente imaginar es justo también para crear cero por lo tanto significa que no hay un operador invertible eso es del problema y en cambio la parte cuando el tamu hago que eso ya no sea así porque tengo valor propio en parte real de cero así que eso no es singular así que primero lo que vamos a es escribir el problema de forma singular y la parte del desarrollo de los trabajos críticos me lo he separado que sería esta parte acá que correspondería a ser cero cero si quieren cero del tamu y acá multiplicado por x ok esto en inglés lo llamamos unfolding es como el desarrollo del bibliográfico es una buena traducción como desarrollo lo tiene que ver cómo se desenvuelve en torno del punto crítico ok nada más que reescribir la cosa hay un secreto extraño lo que estoy haciendo más que simplemente vamos a escribir una forma cómoda de hecho esto hace la forma todavía no está la forma más cómoda pero hace la forma cómoda o puede calcular ok no es nada más que siempre se refiere la primera gracia es que esta va a ser un pegador crítico que no es lo que es este que hace esto recuerdo que también que si tomo este L puesto así este fue justo el que te recuerdo cuando resolvíamos simplemente cuando buscaba pero si te recuerdas este era el que tenía valores propios y omega y menos y ok y en cambio cuando mueve el mu si tienes parte real y parte igual real me sentí en el cortico ok ok si hay otro problema que no cache porque ya todo un sitio armónico y cualquier problema que tenga una matriz que tenga valores propios así en este caso cualquier matriz que tenga valores propios en serio o muchos valores propios no es bastible así uno entonces va a poder usar tipo eso es un operador crítico porque es crítico es operador por insistir es porque va a encontrar que son cero y de hecho pueden contar que cualquier cosa tiene la que hacía que no fuera invertido entonces es importante ver cómo podemos lidiar con esa forma general es muy fácil entonces yo este ejemplo porque ya sabemos calcularlo con métodos más simples pero cuando uno se enfrenta a problemas mucho más difíciles cuando uno no identifica fácilmente una situación u otra estabilidad para cualquier estabilidad por ejemplo vamos a ver que arno para inventar la tecnología por el orden de estabilidad va a decir por ejemplo va a llamar o al número de valores propios que están cero por cero y si hay n va a decir que n o si hay n ceros o sea puede tener un problema muy general además va a colocarle un n que te diga cuáles generados si tienen un valor propio tienen diez valores por eso va a decir va a decir n o m o cero m diciéndome tengo m cero cero y o por ejemplo degenerado con m y a los de acá los van a llamar i omega y bueno a los de acá va a decir hay un omega y hay otro omega invento una pasión lineal que me dice cómo hay un operador una linea puede estar demostrado cómo pasa de forma muy compacta pero si está una matriz se puede una matriz imaginar entonces bueno esa es una idea de Vladimir Isaac Isaac de los grandes mecanicistas de incluso el problema acá entonces esta matriz lineal que tengo acá por ahora qué es lo que voy a hacer con ella por supuesto esto está en una base como diría muy en la física pero no es la base natural del problema la base natural del problema su base a los vectores propios así la van a trabajar en esa base entonces lo primero que hago es que ya lo calculamos los vectores o sea sabemos que esto está acá tiene valores propios simplemente ya lo calculamos que eran de la forma y omega y menos y o ok no calculé los vectores como son simplemente recuerdo el plazo y el valor propio y encuentro que entonces si hago n menos que lambda por la identidad que se me permite entonces y esto lo multiplico por supuesto por x y en este caso b entonces eso me puede la regulación entre x y b y me permite la clave de los vectores propios eso entonces se lo reemplazo acá ya sabemos que los valores propios en este caso son 6 de acá por lo tanto se reemplazo y omega entonces me queda menos menos omega 1 0 acá me queda omega cuadrado y acá me queda 0 ¿sí? entonces y ok acá me queda ok es el valor y eso está multiplicado por x y b y esto igual a 0 eso me da una relación que me va a decir lo siguiente lo primero que ahorita va a ser va a ser descontar esta base muy particular y vamos a ver cómo va a ser muy útil para calcular el problema de otra forma pero vamos a ver que va a ser muy bien la cosa entonces ¿cuál va a la relación? voy a contar que por ejemplo que y omega x más más b igual a 0 es una primera relación y con esta relación entonces encuentro que hay un vector propio ok que lo voy a llamar psi tal que es de la forma hacia el componente y le llamo 1 la otra me queda que vale simplemente menos y omega ok aquí hay un menos así que me queda más ok ¿os recuerdo? ¿sí? eso me queda aquí al reemplazar acá otra relación de i me permite decir que el vector propio sí y obviamente también tengo un vector conjugado por la estructura que he hecho las cosas que es 1 menos i omega tal que este si quieren verlo lo voy a precargar este si yo tomo en mi operador l y si lo aplico a psi entonces esto me entrega i omega psi si si lo hago l y si lo aplico al que llame psi conjugado me queda que es un vector propio que tiene el otro valor simplemente una presentación de un vector de forma escrito de forma i omega o sea 1 y omega o 1 y ven y omega eso es la base cartesiana ¿ok? ¿están de acuerdo? la base original cartesiana la base coordenada velocidad ¿sí? ¿aún de acuerdo? ¿aún claro ¿aún de acuerdo? entonces l se aplica así entonces lo primero que uno quisiera es que l si l en vez de coger la base cartesiana que es donde se lo centra acá escojo la base de vectores propios es mucho más cómodo l de hecho escrito así me lo está diciendo o sea si quieren así lo he dicho en qué base está pero l si quieren lo escribo en la base si quieren de vectores propios como la psi en esta base es simplemente muy trivial i omega menos i omega cero cero diagonal en esta base directamente diagonal ahí me cambia si no estoy de la base cartesiana de la base que se enfatizando en la base física si lo hago en la base cartesiana por insistir en la base de coordenadas y velocidades que es la base física si quieren verlo pero el problema va a ser mucho más cómodo usar esta base para escribirlo en la base si quieren cartesiana en la base de e y b este es el operador que teníamos que era cero uno menos omega cuadrado c ¿ok? ¿de acuerdo? donde los sectores propios que hacían que esto fuera en esa base fuera digamos de los propios marginales críticos solo están acá ¿ok? ¿estamos bien? entonces voy a necesitar a cada instante poder pasar de la base cartesiana a la base normal la razón de eso es que el problema está escrito en la base sobre todo en esta parte de acá en un solo término pero en general otro problema está escrito en la base en mi ecuación es física pero uno cree que la base natural de la representación donde puedo calcular cómodamente va a ser esta base así que recordar un poco cómo transformarme y pasarme una base a otra base y recordarme cómo hacer eso es un pequeño recuerdo rápido cómo hacer eso y lo que alquilo la llamamos la crisis de traspaso digamos de pasar de una base a otra base ¿ok? o sea lo que estoy diciendo es que voy a pasar así que te aclaro entonces necesito necesito conocer entonces necesito conocer si quieren por razones prácticas cómo pasar de la base 1,0 0,1 que es la base cartesiana el problema físico donde la primera coherente era X la segunda velocidad y esta la quiero pasar a una base que es cómoda en este caso que si quieren es la base que se la representara bueno va a representar en forma más abstracta X y X conjugado ¿ok? y hacer conservación la local ya me dice cómo se escribió en la otra base entonces ¿qué me dice? bueno lo primero que me dice me dice varias cosas lo primero que me dice que uno puede empezar a programar como uno pasa una base o otra como está diciendo si me permiten también lo voy a programar un índice también solo para programar el índice si ustedes dice 1 voy a empezar a esta 1 voy a llamar a si quieren voy a llamar si quieren también un pequeño recuerdo 1 va a ser sí y el 2 voy a usar para el EPSI conjugado ¿está bien? simplemente es por recordar cosas como trasfasan de una a otra me gusta usar EPSI y ese conjugado porque en este caso naturalmente uno está asociado con el propio y hombre y el otro medio y hombre solo por eso pero si no voy a decir en general con 15 ¿ok? entonces EPSI lo que me dice es que esto me está acá que acabo de circular me dice que EPSI en general está relacionado digamos hay un cambio digamos de base o si quieren hubo representación en la otra base y ver la zona si quieren los E con la base trastriciana donde la base trastriciana si quieren ver yo estoy llamando E y J si quieren verlo acá simplemente la base está muy toda así como 0 0 ¿ok? ¿está bien? ¿de acuerdo? y donde acá recuerden como esta esta S son los vectores de base y no las coordenadas entonces la matrice o la transformación de la zona de la zona y va en otro lado así ¿ok? ¿de acuerdo? ya no sé supongo que se ordenó en álgebra pero al final hizo eso porque no se viene a olvidar de eso tengo que expresar eso y la paso la vuelve a usar mejor así que la voy a bajar ahí pero después no recuerdo como la quiero escribir o la voy a dejar guardada por aquí en algún lado cuando la necesite la voy a guardar en algún lado más pero ahora no la voy a citar si voy a primero a explicar las cosas después voy a volver a escribir entonces eso es porque recuerden cualquier sector si ustedes lo representan incluso en coordinadas particiales cualquier sector lo representan simplemente de la siguiente forma colocan eso es B si tienen es B y porque es la forma con que se representan pero una está en el espacio directo lo obtengan con el espacio igual a los vectores ¿ok? eso es porque acá cuando hago esto puedo representarlo así y así como calculado para usar las formaciones coordenadas ¿ok? entonces si yo recuerdo entonces uno dice ah muy fácil el S en este caso ¿cuánto vale? es simplemente lo que estamos acá explícito es que aprendieron si se recuerdan lo que les dijeron era simplemente las matrices usaban típicamente las bases y siempre describí los vectores propios en las coordenadas y eso es lo que está explícito o sea el S si uno quisiera calcularlo en nuestro caso el S explícitamente es I y omega y acá es uno menos I y yo ¿ok? como lo pueden ver es que alguien tiene duda por ejemplo dice cuánto vale el S es uno uno y acá coloco el uno uno es decir que acá tengo que tener la componente uno entonces la componente uno puede haber acá ahí etc etc está fixamente ahí ¿ok? ¿estámos de parte? ¿algo a todos? y después lo que uno hace es que ah pero lo que yo quisiera es invertir lo que quiero calcular a partir de mi base canónica porque ahí tengo la ecuación de partida y tengo la ecuación física original ¿cómo la puedo transformar a la otra? ¿por qué? porque vamos a ver que va a ser en esa base que va a ser por la matriz inversa ¿ok? ¿se acuerdan? entonces eso formalmente tiene que ser si quieren los factores si quieren ver si van a ser los factores entonces se me quiera que aquí va S a la menú una D entonces se cae J entonces la carta tiene un J y aquí va y aquí tengo el S ¿estámos de acuerdo? ¿está? ¿sí? es la matriz inversa que uno tiene que calcular bueno la voy a necesitar entonces la voy a calcular S y a la menos uno si quieren J es simplemente recuerdo que es uno partido por el determinante el determinante es esto que está acá es esto por esto así que me queda menos I omega acá menos I omega que viene acá así que me queda menos dos I omega y después lo que tengo que hacer si se recuerdan es cambiarle los intercambiar esto por esto así que me queda I omega y abajo me queda uno intercambio eso y a los bacales cambio el ciclo ¿ok? ¿ok? esa es la matriz inversa ¿ok? ¿está de acuerdo? ¿sí? o sea lo que hice fue vuelvo a insistir este está en el invierno y a esto le cambio el signo y lo digo cuando termina es la matriz inversa ¿está de acuerdo? ¿sí? supongo que todos nos van a calcular en el que parece ¿sí? ¿sí? bueno entonces ahora obviamente se puede escribir un poco más elegante la voy a necesitar así que la voy a escribir un poquito más elegante la que me refiero es que podemos hacer algunas simplificaciones y recordar cuánto vale s a la menos una que va a relacionar mi base canónica por la base si quieren ver los vectores propios que son los vectores críticos de hecho eso es lo que uno va a hacer va a tratar de hacer la transformación entre los modos críticos con los modos no críticos ¿ok? o la base de ecuación de partida como se hace en nuestro modo crítico entonces el i omega lo multiplicamos a la menos una entonces ¿qué nos queda? ya que s a la menos una y j simplemente va a ser aquí tengo un 2i acá tengo i entonces el menos por el menos así que eso vale en realidad vale siempre si la sea los i omega con el omega el menos por el menos así que me queda un medio acá abajo entonces tengo menos por menos más en la cela también me queda un medio acá me queda menos por menos más me queda 1 partido por entonces 2 2i omega y el de acá también simplifico si quiere lo racionalizo me queda menos y lo racionalizo arriba acá entonces me queda este acá ya que tenía menos por menos más y racionalizo así que entonces menos acá me queda menos me queda menos partido por 2 omega ¿ok? también arriba me queda menos y si racionalizo me queda i así que me queda es un poco ¿ok? y hay que un poco más cómodo digamos más apropiado digamos entonces va a ser una matriz que nos sirve de pasar ¿ok? ahora bueno entonces voy a guardar este par de cosas acá si tenéis que recordar esto es un dice entonces tenemos y psi i relaciona con s entonces tenemos ij ¿ok? a ver ji acá tenemos j y j se relaciona con s y una entonces j y por el c y donde tenemos que ese ya sé no queda grau simplemente yo lo estoy haciendo para mí guardando que yo puedo calcular entonces aquí están los rectores críticos y todo de las verticales y acá tenemos s la menos una simplemente esperando perder decir 20 para tener un pequeño punto y cosas por eso entonces y menos y partido por 2 ok entonces lo primero que bueno están de acuerdo que esto se escribe así pero aquí es trivial que se tiene que escribir las cienesas ahora uno dice de dónde uno puede sacar esto formalmente bueno uno se tiene que aportar cómo opera si tiene un verbo 5 como operar eso cómo opera si tiene un vector cualquiera b eso formalmente esto es d y j donde fíjense en las componentes va como j y en los vectores va con el otro eso les dije que en general cuando hacemos eso lo que hacemos es que el primer índice se contrae con la base y el segundo es con la topón ok entonces eso me permite ahora una historia pero y ahora cómo se cuando vale l en cualquier base ok y me dice ah ya que es súper fácil bueno que está acá esto simplemente lo que tengo que hacer es el j j el y ahora puedo usar que va como s al menos uno alguien me dice y entonces el y fíjense siempre recordamos que el y detector queda acá y tengo que colocar otro índice alfa y colocamos aquí me pasé a la base epsi alfa ok así que ahí voy viendo como de aquí antes y del otro lado del otro lado digamos que es lo que me queda tenemos también hasta ahí tendríamos el p pero del otro lado digamos que es lo que tenemos para que nos quede digamos lo que esperamos digamos del otro lado también que es lo que tengo que hacer digamos para transformar bien mi vector está casi listo me falta entonces tenemos transformar un índice porque quiero mostrar que tenemos que la transformación va multiplicada por un s pero como hago que en base s fíjense acá tengo base epsi y acá no tengo base epsi si necesito colocar esto basado en mi base de detectores epsi no la base e y porque esto está acá pero si tira está en base e y ok entonces lo que hago del otro lado o si quieren verlo o lo puedo hacer por acá es que me voy a multiplicar por s por el lado de acá ok no me acuerdo entonces si multiplico por s del lado de acá eso me recuerda algo que supongo que se recuerdan bien simplemente eso me dice cómo cualquier operador lineal transforma si cambia de base ok no me acuerdo si sale la lineal pero eso no sirve para recordar digamos entonces necesito que este espacio ligada esté en la base así ok ese es el problema que tengo bueno ese de acá el segundo el segundo tiene que ser conectiva entonces multiplico s por i porque esto está en la base o lo que ustedes están diciendo está en la base e al multiplicarlo por s lo puedo pasar entonces acá lo paso lo paso en la base e ok ¿están de acuerdo? lo único que quiero hacer es algo que supongo que conocen bien que siempre estoy diciendo que el l escrito en la base psi es simplemente s por n por s a la menos p así como aprendieron digamos como uno pasa de uno a la hora ¿ok? razón ya tengo un s menos uno de acá solo me falta invertir en otro pero el otro en realidad lo puedo sacar de acá y invierte esa base ¿ok? y así como entonces encontramos esto que está acá ahora esto que está acá es que vuelvo a insistir que si lo aplico se los dejo de aplicar con estas matrices que escribí pero este día no puede gustar que el l escrito así es muy bonito muy simple es simplemente así ahora este sí está en la base psi este sí está en la base psi ¿ok? o sea si alguien lo vio lo único que me faltó fue que el b de acá lo pongo en base psi e invierte ¿ok? ¿aún recuerdo? ¿ok? ok entonces ahora ¿qué voy a hacer? ahora sí ya tengo listo para que otorga los elementos básicos para poder escribir el problema y operar hacia él ¿ok? o recuerdo el geogalinear y ahora sí ya tenemos entonces lo primero que voy a hacer es guardar la ecuación pero la voy a escribir la idea es que la puedo escribir en una base cómoda y vamos a poder usar la base de forma normal entonces o la técnica de forma normal entonces el problema ¿cómo lo voy a escribir? bueno se salga acá lo hace este caso que voy a mover esta calculadora entonces la ecuación la voy a escribir de una forma un poco más compacta la voy a escribir voy a mover la voy a ir mezclando voy a hacer la forma general entonces voy a colocar ¿cuál es la ecuación? teníamos dt vector que era x y b es igual a un operador lineal ok voy a dejar n pero esto a veces me conviene usar la cartesiana o usarlo en la base intrínseca lo puedo representar donde me conviene a la base es general usar esta base pero lo voy a escribir así este es el operador que es marginal ok menos beta se recuerda el grado b y teníamos también una matriz lineal la voy también haciendo esto es multiplicación de matrices la voy a la base bloqueada pero esta de acá era 0, 0, 0 simplemente hasta ahí ok estamos de acuerdo hasta ahí hasta ahí simplemente lo que es un punto es un punto de la situación ok ¿sí? ok ya tengo un dice por qué hice todo esto ahora voy a ver por qué entonces van a ver que esto va a ser muy cómodo para calcular lo que hice por aquí ¿qué es lo que voy a hacer? entonces la idea de forma normal es decir idea o asa idea entonces vamos a hacer idea fíjense esta vez vamos a hacer idea vamos a ver cómo va a ir llamando voy a suponer que mi cambio voy a llamar u mis variables originales que son x y b y lo que voy a hacer esencialmente es que voy a escribir esto cómo voy a introducir nuevas variables y en general las variables que voy a colocar son los modos críticos por ahora lo voy a llamar a esta a la de complejo conjugado lo voy a llamar a conjugado y voy aquí a colocar simplemente un w a la n pero esta voy a decir que esta parte no lineal van a ser términos típicamente monomios en a ¿qué quiere decir eso? este w va a ser típicamente van a ser términos de la forma van a ser por ejemplo si coloco a la 2 van a ser determinada forma a cuadrado van a ver vectores por supuesto de calcular conozco cuál es su forma digamos ok por ahora van a ver vectores apropiados van a ver por ejemplo si coloco al cuadrado tengo acuadrado también tengo 1 de a etcétera después van a ver términos al cubo etcétera 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 vamos a ver cómo el método sólo me viene enseñando cómo calculando lo único que voy a suponer es que se puede expandir simplemente en potencias de a a o sea la amplitud de algún modo hasta ahora lo he dicho ni siquiera supuesto que es la forma de ómega o algo así es que va a ser y me consuelve a decir cómo se hace ok ¿estamos bien? voy aplicando el control que es que lo aplique y me repito cómo se me va a permitir calcular las cosas que necesito calcular ok entonces ¿cómo calculo? simplemente voy a calcular ah voy a calcular de la cierta forma ok ok entonces ¿cómo calculo? entonces primero vamos a hacer el orden voy a escribir orden voy a escribir una cosa quizás colocando o a la n se puede llamar orden n en a ok si coloco orden 1 significa que lineal en a orden 2 en pará etcétera 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 ¿está bien? realmente va a ser el orden en n en a entonces partamos como supuestamente entonces primero vamos a partir al orden lineal orden 1 entonces ¿qué es lo que voy a hacer? ¿qué voy a hacer? voy a explicar cómo va a ser el orden 1 voy a escribir simplemente u lo escribo como a por el si más si conjugado ok y obviamente los dobles son lineales muy bien y además voy a suponer al mismo tiempo el cambio de variable esto cambio de variable lo lineal cambio de variable y al mismo tiempo voy a suponer como es voy a tener un incógnito voy a suponer que B de A es igual a F orden 1 en A que es incógnito entonces si lo colocamos es incógnito eso lo vamos a dar a calcular es incógnito ok entonces eso lo tengo en incógnito entonces ¿qué hago con esto? y ¿qué vamos a hacer? lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la ecuación y vamos a imponer que en este espacio de variables A y vectorial vamos a poner que orden por orden va a ir siendo 0 y eso me va a permitir digamos que hay un incógnito en un incógnito de solvabilidad orden por orden que me va a permitir al mismo tiempo determinar el cambio de variable y a su vez la ecuación me permite usar ese cambio de variable es un poco lo que vamos a hacer entonces al orden 1 coloco esto 1 en mi ecuación esta es mi ecuación muy bien la tengo acá esta es la ecuación entonces al orden 1 lo que hago vamos a ver a partir de los 2 ahora va a interesar que el apartado en el orden 1 dice que es de A, D, D, U si quieren de este Q estoy llamando X esto no es material es X y B entonces de A, D, U simplemente vale de A, D, T esto está acá esto debería ser D, T, A por E, P, C E, P, C es un vector depende del tiempo espacio vectorial D, T, A conjugado por E, P, C conjugado ok y esto por otro lado si quieren a priori D, T, A al orden 1 es F, A y F1 que es impócrita por E, P, C más F1 conjugado por supuesto si escriba A en la ecuación conjugado E, P, C conjugado y al otro lado de la ecuación lo que me queda la ecuación es que busco todos los términos para hacer mi cambio variable sean lineales y A entonces esto es cuadrático lo A esto tiene un término del cambio voy a hacer en la ecuación lo que no dije es que es precisamente va a ser expansiones tanto en A como también expansiones en este parámetro pequeño y si tuviera derivadas espaciales también van a ser expansiones derivadas porque van a ser multiespansiones que nos permite calcular así que al orden 1 en A lo único que puede venir es L aplicado digamos a XB es simplemente A EPSI más A conjugado EPSI conjugado ahora si esto así como opera N sobre EPSI N sobre A no opera simplemente es una matriz que opera en el espacio vectorial por lo tanto eso sí es lo que hace N sobre EPSI ya lo calculé vale y omega EPSI hay una acá y acá y acá lo mismo me queda menos me queda menos menos y omega A conjugado XI conjugado ahí lo que usé fue lo que ya les dije al principio que este N aplicado sobre esto de XI simplemente son los vectores de base son los elementos los vectores propios así que el cálculo de A I por lo tanto encuentro esto y si miro la ecuación miro el lado derecho y el lado izquierdo tiene esto igual a esto por lo tanto me queda que F1 tiene C si o si simplemente I omega A por lo tanto me dice que mi ecuación al orden 1 es la forma de A igual a I omega A ok a diferencia de lo que habíamos calculado antes por el método que tuvo buscamos soluciones que tienen la forma exponencial de omega T en este caso como estoy diciendo el método por ahora lo que estoy haciendo me dice que la ecuación se reface a esa ecuación y obviamente esa ecuación es la solución más simple que resuelve un oscilador eso es la cuenta de lo que va de la forma exponencial de omega T ok pero aquí no estoy diciendo un trastro variador del periódico y simplemente voy a hacer una extensión en estas aptitudes y estos modos críticos y en solo me van a ir diciendo una cosa por supuesto la otra es la compleja ocupada esa no la no simplemente tengo una de la compleja ocupada directamente con jugar ok vamos a ir hasta ahí hasta ahí me parece muy interesante pero aquí va a ser más interesante entonces la siguiente parte lo que vamos a hacer es ir al orden subsidente ahí se va a poner un poco más un poco más interesante entonces al orden dos orden dos y nada entonces uno dice ok al orden dos lo que tengo que hacer es tomar mi cambio variable me quedo al orden dos y entonces tiene que ser la forma a por si eso lo tengo a conjugado por y ahora al orden dos lo que debiera tener digamos algo que sea de orden dos voy a colgar si quieren por ahora algo que no sé lo que es pero sé que esto tiene que ser al menos de orden dos y nada ok no sé lo que es pero tiene que ser un vector que es de orden dos así que eso ahora si es incógnito lo voy a calcular y el cambio variable tiene que ser tal que b a de t tiene que ser una ecuación de la forma ya la primera parte la tengo resuelta es así más algo que también es incógnita que es una corección a la ecuación de orden dos que también es incógnita entonces tengo que ser capaz de reemplazar la ecuación y poner que el problema sea soluble y eso me va a determinar tanto el cambio variable como la ecuación me va a poder construir obviamente los términos que voy a ir acá vamos a ver que no son cualquiera él va a llamar que los términos que vienen a esta persona se los que van a llamar resonantes todos los que lo vienen son no resonantes vamos a ver que hay solo alguno que está en esta parte de la persona ok vamos a ver por eso entonces lo que hablamos o tratamos de poner el orden dos lo borro mi ecuación porque la necesito y entonces vamos entonces dejamos esto guardado lo vamos a dejar anclado ahí entonces ojalá no orden todo eso entonces al orden dos que es lo que hago y aquí va la primera parte interesante d, 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 u entonces uno dice ¿cómo hago esto? bueno derivo esto d al orden u y me guardo todos los términos al orden dos ¿cómo hago eso? bueno lo primero es que derivo acá entonces aquí hago d, a, d, t, a por el psi pero tengo que guardar los términos de orden dos así que para ahora estoy en el orden dos pero con dos acá y me recuerdo cuáles son los términos correctos derivadas este término orden uno y esto va a ser el término de orden dos ¿ok? este no este sí entonces va a encarecer va a estar por supuesto del complejo conjugado de orden dos de psi y ahora uno dice ya ¿qué términos vienen acá? bueno acá como esto es el orden dos ¿qué es lo que voy a hacer? especialmente voy a hacer que eso va a ser d, a, d, a de doble b por d, a, a, d, t si esto es de orden dos y lo digo con respecto a a yo bajo un orden por lo tanto para que esto me quede de orden dos acá tengo que guardar las derivadas en a de orden uno de tal forma que eso tiene de orden dos ¿ok? piensen que es un término al cuadrado yo digo una variable me queda lineal luego multiplico por lo que sea lineal para que me quede igual si no me equivoco porque tengo solo guardar los términos al mismo entonces igual al valor de dos y lo mismo para la otra variable así que me queda d, a, d, a, conjugado el vector dos que está acá dos y está aplicado por d, a, d, d, a, conjugado eso aquí es igual y ahora vamos a ver cómo se va a construir otra variable un poco primero d, d, a, dos es simplemente eje dos de psi más f, dos conjugado de psi por psi conjugado y el otro simplemente va a ser que lo que es esto es de t al orden uno por acá y la ecuación lo único que es de orden uno es el término que está ahí ¿ok? y como se termina en el orden uno entonces lo que va a hacer es que acá voy a reemplazar el orden uno así que me va a quedar que se va a elegir omega a d, a, d, a menos la parte de acá que es de t, a, conjugado así que elegía menos y omega a conjugado de a de conjugado de a conjugado y eso se aplica a w ¿ok? formalmente vamos a comprar este de a esos es interesante vamos a ver que no importa cual sea el orden cual se calcule vamos a construir que la ecuación siempre va a aparecer de t, pero siempre va a aparecer en la forma aquí a omega de t ¿ok? ¿perfecto? ¿siento? y lo primero es que no porque si lo coloco de orden uno no tendría problema no tendría al orden dos al orden uno y al orden dos no sepa la ecuación ¿ok? vamos a ver que ¿qué es lo que estoy haciendo formalmente? lo estoy haciendo es que estoy separando un espacio de funciones de a al orden uno al orden dos al orden tres etcétera en ese espacio estoy haciendo eso pero además tengo un espacio editorial porque tengo a y el ordenador de cambio variable si tienes acá tienes un problema mira el espacio las funciones de a y el espacio de todos la base chile era la base chile era el orden uno tiene a sí eso es correcto el orden uno no es nada sí eso es correcto eso es correcto entonces ¿qué está en el ordenador ahí? en esto de acá ah no en f estoy diciendo que en dta el f tiene términos que son cuadrados y ahora nos falta el otro lado de la ecuación vamos al otro lado de la ecuación ahora el otro lado de la ecuación por la suerte para nosotros no hay términos cuadráticos así que es un poco más simple este orden pero me da ir a enseñar lo que hacer entonces voy a la ecuación y me pregunto ¿qué cosas son de orden cuadrático? este no puede tener un punto este va a ser un parámetro en el f y entonces le ha hecho expansión en él así que no existe así que lo único que tengo es el término lineal así que el término lineal ¿cómo puedo sacar algo cuadrático? bueno es fácil lo único que tengo es aplicar simplemente L a W2 es lo único que es de orden 2 en A ¿qué es esto? ahora si lo escribo más bonito lo vamos a escribir así lo vamos a escribir lo voy a llamar voy a escribir como un sistema lo voy a escribir H por homológico del operador L vamos a escribir simplemente el siguiente operador que está aplicado a W lo voy a hacer simplemente si lo miran va a ser I omega A lo voy a hacer que sea más grande A por D A de A menos I omega A conjugado por D A de A conjugado ¿ok? y eso le resto el L entonces le resto el L me queda menos L por W ¿ok? eso va a ser lo que vamos a ver en el operador homológico ¿ok? y eso va a ser igual en este caso paso los términos del F para el otro lado me queda menos F2 Epsi menos F2 conjugado Epsi conjugado ¿ok? ahora esto que está a cargo les dije vamos a colocarle un nombre lo vamos a llamar y esto es HBL va a ser el operador homológico ¿ok? entonces la clase que tiene esto en general se puede dar un otro que va a haber sobre este problema para obtener esta unidad uno en general va a partir un problema cualquiera solo por escribir como es lo homológico o por este caso si uno en general imagínense tiene un problema lineal para estudiar cualquier ecuación la linealiza en general uno siempre puede agarrar su ecuación y separar todas aquellas variables que son críticas ¿ok? crítica significa que su parte real es un cero puede ser muchos valores poquios y ómega o de ómega alguno en cero y entonces valores críticos si quieren los representan como una maturina que tenemos por acá alfabeta que van a ser los modos críticos ¿qué es lo que va a ser el problema? porque tienen muchos al mismo tiempo en el caso solo tenemos uno ¿ok? pero podrían ser muchos uno puede separar el espacio de los modos críticos y el espacio de los modos no críticos que están acá digamos y j que van a ser todos aquellos que vamos a ver que están en la variedad central que van a simplemente estar aquí en realidad uno no escribe de forma normal eso se lo adquiere para las variables críticas otros van a seguir esclavamente la dinámica de la dinámica de la zona ¿ok? entonces donde creo simplemente buscar en general un espectro donde este j va a dar cuenta de si uno va al espectro después de que uno está estudiando ¿ok? y va a tener modos críticos si el crítico tienen que tener para tener cero si están por acá pueden tener muchos acá ¿ok? así, etcétera van a ser los rojos y los que están representados ponen eso todos tienen modos que en realidad no tienen problema son postables y uno los separa los rojos van a ser los que van a estar representados en esta parte de la matriz acá y los n van a ser todos aquellos modos que van a ser modos que van a ser inestables y general ¿ok? entonces la clase tiene que lo cromológico nos podemos ver que lo cromológico para estudiar y garantizar estabilidad es simplemente a mi edad y lo cromineal o sea asociado no basta que alguien me diga yo tengo un problema lo calculé y tengo un valor propio en cero que tiene que decir o tengo cinco valor propio en cero me tiene que decir cuál es el espectro que caracteriza porque el n me va a decir cuántos vectores propios tienen cuántos son degenerados cuántos no en esta manera no solo está caracterizado los espectros sino del número de vectores críticos y eso está completamente contenido en el operador lineal y en el operador lineal es que caracteriza una inestabilidad ¿ok? el operador lineal no es conjunto de los propios sino los vectores porque no es lo mismo tener dos valores propios del origen cero que tengan dos vectores propios independientes aunque tengan uno de forma normal es completamente distinta la dinámica del sistema es completamente distinta ¿ok? entonces y viene la parte crítica de cualquier matriz va a ser la primera de la tercera eso y la clase que vamos a mostrar en algún momento es que cuando va a ser el operador hormonógico en general se puede demostrar que eso va a ser la forma J alfabeta por supuesto que lo vamos a escribir en la base de vectores propios si son imaginarios van a ser bióminas o incluso también se han regenerado por ejemplo de los seres del láser lo que tiene es tener valores propios degenerados están asociados a la materia están asociados a la dinámica de la materia y la claridad y eso lo juega es para cuáles son las ecuaciones y esas ecuaciones salen más fueron descubiertas y salen de una forma normal pero lo interesante es que lo problemológico va a tener la parte crítica igual como acá está se puede ver esta operada va a ser simplemente la forma va a ser simplemente beta de a de a alfa ok ahí está simplemente por supuesto construcción de inicia ok entonces ahí está representado eso y después le vamos a estar a la dinámica en la parte L hay que tener todo el L incluido J y el L y eso va a estar aplicado al W en general en este caso muy simple lo problemológico vamos a ver problemológico que solo hay un bloc de 2x2 que tiene y omega y omega por eso es y ese E pero la gracia de este formalismo es que va a permitir calcular cualquier tipo de formula ok y incluso variables que van a ser muy distintas que van a ser calculadas así que ya esto va a ser operado muy útil para calcular entonces simplemente es un comentario que ya voy a ver sobre él que sigue este ejemplo que puedo derivar la misma ecuación entonces tengo que ahora el problema está acá sin hablar en general mi problema está acá tengo simplemente al orden 2 encuentro que para W2 tengo este operador lineal aplicado sobre esto que está acá pero los F son variables que desconozco y por lo tanto como las desconozco y no tengo en realidad los F uno inventa los F tales que me permitan eliminar términos no invertidos ok me permiten eliminar términos no invertidos en este caso al lado derecho de la función lineal no hay nada que eliminar por lo tanto como no hay nada que eliminar por simplecidad lo puedo coger 0 y eso es lo que hago si cojo los F y 0 entonces me queda aquí la solución trivial para W y se hace 0 ok vamos a ver que en este orden no hay término importante en la cosa entonces simplemente autoestima entonces por simplicidad si quieren por simplicidad entonces vamos a entrar por simplicidad entonces por simplicidad podría de todas maneras escoger si alguien dice pero ¿y qué pasa si yo te coloco un F que me dé la gana? no hay problema el cambio de variable es simplemente me diría cuál es el W y así uno puede escribir muchas ecuaciones distintas pero esa ecuación va a tener términos normal y en esta ecuación que tenga los términos sea estrictamente necesaria ¿ok? todo lo que es estrictamente innecesario todo lo que es innecesario es estrictamente necesario y liminar ¿ok? es un poco para la idea de la forma o sea todo lo que es todo lo que es innecesario es estrictamente necesario y liminar no lo recomiendo ¿ok? porque queremos escribir la ecuación más simple que escribir el fenómeno ¿ok? por lo tanto por simplicidad vamos a escoger simplemente por simplicidad simplicidad hacemos que F2 lo escribimos cero si escogimos F2 cero entonces también y conjugado por supuesto eso de implicar que el F2 es cero siento que ni siquiera haber caracterizado en digamos en lo programológico las propiedades que requieren así que al orden 2 no requiero ni siquiera pensar cuál va a ser el producto punto que me va a permitir hacer que sea invertible o no ¿ok? simplemente acá es poco cero y sé que si es poco cero acá o cualquier cosa me hace así que ni siquiera lo pienso ¿ok? entonces me queda bien así pero ahora veamos el siguiente orden y ahí se va a estar obligado a entender bien qué es lo que está pasando entonces pasamos al orden 3 al orden 3 que significa que tomo mi vector U que vale simplemente U, B o X perdón y B y ahora sigo haciendo A por EPSI más A conjugado por EPSI y ahora simplemente sé que el W2 es cero así que el primero que debería venir es 3 y lo que desconozco también es la ecuación de A así que D de A que transforma I omega A más tenemos un F de 3 que desconozco entonces los incógnitos de nuevo son esta y esta voy a escoger el eje de 3 de tal forma que el inicio que hace que la ecuación para W no sea invertida esa es la lógica entonces de nuevo nos podemos operar y la gracia es que vamos a ver que no importa cuál sea el orden siempre siempre van a descubrir que aparece la misma fuerza que es la gracia usar este formalismo uno va a darse cuenta que el operador que tengo que invertir siempre es el mismo en general si uno no ocupa este tipo de base uno orden por orden va encontrando un operador invertible que es distinto y eso hace que cada vez hay que pensar orden por orden cuál es el producto que hay que hacer la gracia es que este vale a todo orden y eso me va a permitir incluso predecir la ecuación a todo orden eso es un poco la gracia que vamos a descubrir entonces lo primero volvemos a hacer lo mismo entonces hago tomo DTU y trato de calcular todos los términos al orden 3 entonces de nuevo pensemos como haríamos entonces al orden 3 sería se fija que es sería imaginemos que hubiera un DT2 un W2 por si acaso alguien por checar como la pregunta entonces ¿cómo sería esto? como iría por ahí simplemente sería al orden 3 primero que hago DTA tengo que hacer los términos al orden 3 DPSI más DTA al orden 3 por EPSI conjugado más si tuviera orden 2 ¿qué es lo que debería hacer? son 0 pero voy a enfatizar ¿cómo hacer eso? esto sería D ADA W al orden al orden en este caso 2 entonces si esto le bajo un A para que esto quede al orden 3 debería calcular DTA al orden entonces en este caso fíjense le bajo 1 me queda lineal sería el orden 2 ¿ok? ya sé que este 0 y este 0 pero voy a enfatizar cómo va a ir operando el método o el método ¿ok? para que sea un poco la lógica ¿ok? ¿ok? entonces lo mismo al conjugado nos queda esto así nos queda a la 2 por DTA al conjugado yo sé que estos términos no están pero prefiero un poco enfatizar como un marco al orden 3 fíjense me queda D2B a la 3 D ADA DTA al orden 1 y eso hace parte de lo que va a generar otro homológico para este término eso me va a generar parte del operador 1 entonces eso me queda eso lo rejeo y ahora se ocupa que algunos son 0 pero ya voy a enfatizar la idea estos van a ser 0 así no van a ser términos que van a aparecer y van a pasar para otro lado en este caso no están así que lo elimino la primera parte ya sé lo que es DT al orden 3 es mi incógnita hay que ver esa parte que quiero determinar 3 y siempre va a quedar proporcional fíjense al vector crítico eso es importante por supuesto la ecuación de alguna forma que está relacionada al modo crítico de alguna forma me está diciendo el concepto por el otro lado de acá vuelvo a construir el DTA al orden 1 es I omega por lo tanto esa parte de mi tía es simplemente más si quieren mi tía I omega A D a de A menos I omega a conjugado D a D a conjugado y eso aplicado con W el primero está ahí y el segundo está ahí es parte del programa pero ahora vamos al lado al otro lado de la ecuación veamos qué es lo que nos está creando y cómo podemos un poco resolver este problema entonces al otro lado de la ecuación es que a lo siguiente ¿Ve? 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 Ok A ver van ya les me avisan ahí que tenemos un plan supongo que estamos bien ok supongo entonces voy a recordar ok entonces al otro lado de la ecuación al otro lado de la ecuación fíjense que nos da tengo que calcular todos los términos que están al orden 3 aquí tenemos el primer candidato al orden 3 fíjense que en el L del L tengo el Q ok está el L aplicado a W3 y se hace parte de lo programológico y viene este término de la forma 0 por B X B entonces uno se pregunta ya pero tengo que estar en A y aquí hay Y y B así no se va a tomar X y B en al menos en el orden lineal para que me da algo público ¿cómo es eso? bueno recuerdo mi cambio oral mi cambio oral me dice que X B vale en el orden lineal vale A por el C ok más A conjugado por el C pero por ejemplo si como está escrito en cartesiana en las pruebas cartesiana A me dice que esto es A por el vector A no lo teníamos notado porque si está en la matrix en la A entonces tenemos A por 1 y omega y acá conjugado por 1 menos y omega es decir que X es simplemente A más A conjugado y B es simplemente y omega A menos y omega A conjugado ¿ok? eso es lo que me está diciendo por lo tanto el término que viene acá en esta combinación que está acá así que esa combinación que viene acá de la forma 0 me queda menos beta por X al cuadrado X al cuadrado simplemente A por el conjugado lo noto aquí es A más A esto al cuadrado ¿ok? y eso además está multiplicado por B que vale I omega fíjense I omega A menos I omega a conjugado ¿ok? si fijan en este caso nunca he usado que son funciones senos de omega que es senos A que van a operar vamos a ver que eso nos va a dar la solución nos va a dar exactamente la misma ecuación también en la cocina entonces reemplazo ahí reemplazo eso que está ahí que ahora fíjense bueno aquí es un poco más de álgebra así que lo ordeno un poco primero ordenémonos entonces esta ecuación si la reescribo por el lado derecho me queda el operador me queda el operador homológico me queda el operador homológico aplicado a este L aplicado a W y es simplemente tomar este L y comprar la por la parte de esta acá siempre me va a quedar el mismo operador no importa la necesidad del orden es la gravidación de T entonces en este caso me queda el lado 3 y el lado izquierdo me queda por un lado paso estos F que están en la base por ahora así que lo presento en la base canónica pero obviamente vamos a ver que es mejor dejarlo en esta base porque vamos a ver que en esta base están los modos que no son los verdes que lo llamo después entonces eso me queda así ¿ok? y esta parte de acá si quedan todo el eco de la base canónica después se implemento con las matrices S y nos llevo a la base que me llega acá entonces esto que está acá me queda por supuesto cero ahora esto que está acá que me queda bueno esto que está acá es A cuadrado más con veces A módulo y entonces y después que me queda me queda A conjugado al cuadrado ¿ok? y ahora lo multiplico por el I omega así que me queda que I omega lo multiplico por esto me queda menos I omega beta bueno beta es factor común lo ponía en el estado acá si quieren hagamos este menos ¿ok? total no afecta mucho y me queda entonces I omega por A entonces me queda A al cubo ¿ok? con un I omega después este con este me queda más 2 I omega y me queda bueno en realidad me lo doy por fuera me lo doy por fuera y me lo doy por fuera y no olvidamos que es 5 grados lo cambiamos y me queda entonces más I me queda S por S después me queda este por este me queda 2 A cuadrado A ¿ok? después me queda este por este que se me queda con el conjugado entonces me queda S y me queda también me queda A ¿ok? pero ¿cuál va a ser si está acá? entonces me queda módulo de A por A me queda entonces me queda S me queda 3 ese me queda 2 ¿está bien? este fue el que me quedó S este me queda con el P este con el este con este me queda 3 me queda me queda me queda uno más me queda este con este me queda el mismo destacado con el conjugado por A y tengo un menos y aquí hay 2 así que me queda 4 ¿ok? tenía 2 antes y ahora el resto me queda 5 menos así que ese me arregla 1 y después me queda este con este que está acá y ese entonces me deja menos si tengo signo menos me queda menos este que está acá y entonces me queda I de A a la 3 conjugado ¿sí? y ok ¿ok? 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 ok si por supuesto es S y ahí estamos bien ¿ok? y me falta por supuesto me falta el conjugado aquí después de este de acá y tiene que ser por supuesto así omega me da si está bien o jugado con A o jugado si queremos que está S S entonces ¿dónde tiene S? S primero que viene cuando multiplico S por este hay 2 ¿ok? y después S cuando multiplico por este acá me da 1 pero con otro signo voy a sumarlo y me queda así que me queda todo esto en un canal ok si quiero lo pongo acá más bonito porque estamos justo al borde de acá lo dejo menos y omega acondelado pero ahora con la postura ¿ok? ¿ok? ahora sí y ahora ahora sí tengo un problema ¿cuál es el problema que tengo ahora? ahora sí tengo algo al otro lado entonces para que esto tenga solución tengo que entonces introducir un producto junto que me permita invertir este proceso ok ¿sí? el último es poco así si tengo un poco ¿sí? ¿están de acuerdo? entonces ahora me falta invertir esto de esta casa y aquí es la gran gran ventaja de usar esta cosa ¿cuál es el producto punto? por supuesto o sea en el texto digo ok L el L es así guardársela formal entonces necesito o sea fíjense L es sincronombre I omega A B derivada de A menos I entonces necesito introducir un producto en el espacio estoy trabajando en el espacio de funciones y funciones polidomiales por decir que economios y vector la parte de esto es fácil usar un producto punto toda la vida es decir que simplemente esa parte contraemos componente a componente pero en A es el problema ¿qué hacemos en A? entonces si uno quisiera o quisiera introducir algo yo habito el conjugado esto está acá y esto entonces ola junto ola junto ola junto esto está acá bueno la suma es importante la suma lo va junto pero esto formalmente la parte acá es fácil esto sería L adjunto esencialmente eso va a ser simplemente invertir los índices y ser un complejo o jugar esa sería la parte tradicional usualmente y el producto punto está asociado a multiplicar las componentes y conjugar si son números concretos así que esa parte es fácil ok y este no es el homológico muy bueno entonces ahora con esta parte acá ¿qué es lo que hago? bueno esto es un operador y esto también es un operador multiplicar una función en un operador y derivar también en un operador así que eso debería ser simplemente este producto operador así que eso debería ser simplemente uno de los intercambios y esto debería ser B ADA conjugado ok por I omega A asunto asunto ¿sí? daga ¿sí? y menos lo mismo agotar así que acá me queda esto me queda si quieren aquí bueno estoy en un lado y menos de A conjugado ok y acá me queda menos I omega A conjugado daga ¿está bien? eso fue realmente como si fuera matrices una con otra con otra simplemente nos corpore y conjugado ¿sí está haciendo? ok hasta ahí estamos bien ahora me falta entender cuál sería el importante ok y para eso hay que introducir un producto punto que conocen desde mucho tiempo en el espacio de las funciones lo conocen de mucho tiempo y seguramente quizá algunos usaron o no usaron que lo llamamos el producto de Batman ¿producto punto de Batman? Batman ¿cómo? ¿no? ¿no? ¿verdad? ¿acá? ah perdón le puse más sí sí tenés razón se lo agarra así sí entonces ¿cuál es este producto punto? bueno este es un producto punto tal que la idea es que uno toma una función de A y la multiplica por A ok y esencialmente uno quisiera hacer que esto es como un operador que tomó A y la multiplicó por A y uno también piensa bueno tengo un operador que toma F de A y le baja A ok formalmente si quieren esto lo podríamos colocar como el operador A por F y esto lo podríamos colocar voy a tratar de explicar que es el operador que llamamos de uno de este operador que llamamos de creación ok y el otro es la instrucción en A ok ese producto punto lo conocen de hecho hablo de un producto para estudiar el problema de observar armónico o de pasar de un modo a otro modo ok fue este producto punto el cual en realidad en espacios ustedes toman seguramente o simplemente recuerdan la calidad cuántica del espacio los números simplemente niveles donde uno toma cero ok o haga n en realidad el espacio funciones que se van a representar así función digamos de orden n las colocan digamos de orden n y las dividen por si quieren n raíz cuadrada de n y en este caso simplemente se representaría como tener a a la n ok aplicable elemento cero raíz de n ok que voy a hacer voy a hacer un espacio en el cual tengo derecho yo tengo el derecho a inventar el producto punto que me ha ido acá ok sé que cuando se mueve el producto punto nadie me dice que no use uno particular el producto punto que voy a usar para calcular va a ser el producto punto tal que lo que hace es simplemente me sube el n o me baja el n ok es algo bueno entonces me sube la baja el n porque me caiga el cuántico lo conocemos bien ok este producto punto el cual se recuerda por ejemplo si tomaba el operador número no sé si se acuerdan de ese pero ese nos decía que si tomábamos a o a la g si no me olvidé cuál es este simplemente le bajo y me subo y se me da el operador número ok si donde lo que aprendimos fue que esencialmente a con a la g simplemente vale uno y simplemente uno lo que hace uno en este espacio es que uno multiplica la función y el otro deriva la función ok si se recuerdan de este producto punto más o menos si supongo eso fue el operador de creación por lo menos cuando hace el cuantito la función de cuantitización solo se va a usar este producto punto ok todo puede ser tipo o sea uno tiene derecho a usar este producto punto está bien definido un buen producto punto un poco raro la pareja en este contexto uno lo puede definir y lo interesante de usar este producto punto es que basado en esto que está acá es que simplemente que el adjunto de derivar es multiplicar y el adjunto de multiplicar es derivar ok esa es la gracia que va a tener este espacio funciones a ok no es el espacio y por lo tanto fíjense que la gracia cual es la gracia que tiene esto que es lo que va a quedar es que si introduzco este producto punto que es un producto punto valio ya sé que es un poco raro ok como es que usa este producto punto uno que es derecho a usar recuerden cuando les dije que uno tenía que poner la consensuabilidad más que cualquier producto punto que sea un buen producto punto ok entonces uno introduce un producto punto que sea astucioso es una gracia particularmente de trabajo que cruza este buen producto punto y la gracia que tiene es que fíjense y aquí viene la gran gracia es que el L adjunto ok es simplemente si lo más que se le aplica bueno derivar de A de multiplicar por A ok el I omega es simplemente menos I omega ok aquí tengo en realidad esto lo puedo ver como dos operadores de nuevo formalmente estos son si quieren ver lo uno multiplico con la tasa con el marginal me queda menos I omega y A adjunto es simplemente derivar con respecto a ok el otro me queda menos y entonces con el conjugado acá me va a quedar menos me queda más me queda I omega A conjugado T A de A conjugado menos T G ¿ok? supongo este producto punto puedo asistir este producto punto lo que estoy haciendo formalmente es que entonces el cargón lo ve A es simplemente multiplicar y alargar es simplemente derivar eso lo estoy usando ok como un espacio que crea polinomio o baja polinomio ok eso lo estoy usando en este instante que el espacio de los silabores mónicos cuando lo ve como segunda quantización ok ahora ¿cuál es el gran ventaja de este producto punto? bueno esto si uno lo mira está todo bien salvo de un S30 que cambió se parece a lo biológico que tenía antes salvo aquí tenía un más ¿ok? si miran esto lo que me dice que lo que va al punto inicial de L aquí era I omega A derivada menos B omega A también fue ese I y también aquí hay un gran ¿ok? ¿no? no, no con jugado con jugado después y entonces ¿qué es lo que uno va a obtener como profundidad? uno va a obtener esto va a obtener la idea que el operador homológico adjunto es en realidad el operador homológico de adjunto ¿ok? lo único que va a cambiar es que no es no es autofund no es el mismo operador porque me cambiaron estos signos de acá me cambió acá el adjunto hasta acá ¿ok? para depender cómo sea esta matriz la matriz no es solamente como la matriz de ahora ¿ok? puede tener cosas que hagan que no sea el punto y lo único que cambia es que aquí me queda como si usar el mismo cronológico para dar punto y acá lo que va a cambiar es como el programa que dará punto entonces tiene cambio en biomega al menos en omega nada más ¿ok? eso va a ser la única gracia formal ¿ok? ¿más bien? ¿está ahí? ¿no? ¿sí? ¿estamos bien? ah ya creo que no estamos entrando aquí no está entendiendo nada ok pero ¿quién a mí si uno puede introducir este producto que sería un poco extraño no hay los productos más habituales pero un buen producto que se lo ha usado siempre cuando estudian este problema de identificar la cuántica y ni siquiera es es el programa de creación de extrusión ¿sí? ¿pónde el signo ahí ayer le ha hecho el número ¿sí? acá sí bueno acá lo dice acá ¿cuál es el adjunto de derivar que es multiplicar? ¿ok? el adjunto de estos tiene dos partes tiene A y tiene I el I es simplemente si quieres perfectamente debería ser así y esto con el adjunto de I ¿ok? como este es un número complejo aplicar al punto simplemente menos y omega y este se transforma en derivar ahora este es un número y este una derivar así que lo interpare y eso me queda el menos ¿ok? ¿cómo se llamaba el nombre? Barman esto lo hizo en 1967 y esto no veo yo ¿sí? Barman ¿sí? ¿se lo puede? Barman hay una G Barman hay una G Barman ¿ok? si lo creas que es la minería masiva no se lo paga el lugar del pueblo y se suplica una soldidad y después parece inolventable en clase ¿sí? ¿sí? ¿o profesor es un fútbol? y lo interesante es que tenemos que estar con esto va a ser la verdad porque porque una vez que estoy introduciendo para hacer introduciendo para usar el asunto acá formalmente introduzco el producto usual eso aplica sobre la parte vector este no aplica sobre el bar este pedazo mi operador lo único que hace es que aplica sobre las componentes de los vectores así que ese pedazo de aquí usé la parte vectorial de mi espacio y este pedazo acá no aplica sobre la parte vectorial la parte vectorial pasa el arco lo que hace esto es que cada vez que el arco le baja el polinomio y le multiplica un polinomio aplica sobre la parte del espacio de A ¿ok? ¿estamos de acuerdo? y entonces la gracia que tiene ahora es que introduciendo este producto a punto que parte aplica en el espacio de vectores y parte aplica en el espacio de los A me permite encontrar esta propiedad y que necesito porque para resolver este problema que tenemos acá para resolver este problema que está acá necesito caracterizar el kernel de las compras ya conozco ahora mi punto que es importante hacer esto la gracia de esto va a ser la realidad para cualquiera no solo para este ejemplo sino para cualquier instabilidad uno va a tener esta propiedad y uno va a usar exactamente el mismo producto porque independiente es una enfocación de un pof o cualquiera sea siempre va a tener esta propiedad la gracia de que uno caracteriza el kernel de este operador y que va a utilizar esta propiedad como puede encontrar directamente todas las soluciones que tiene el sistema todos los términos de la ecuación y son peligrosos que me pueden hacer mi dosis de energía y por lo tanto contra mi cambio a ver y la gracia de que vamos a ver se puede caracterizar de forma general es lo más interesante que parece ser nuevo déjenme ver cómo puedo hacer eso entonces en este ejemplo es muy simple fíjense les voy a mostrar inmediatamente mi pregunta ok para resolver entonces necesito necesito conocer entonces para resolver el problema necesito conocer el kernel necesito calcular el kernel del operador homológico adjunto ok necesito conocer este kernel entonces bueno vean que simplemente por infección veamos que es cierto si tomo mi operador homológico adjunto o si quieren del adjunto que parecen iguales y esto se lo aplico simplemente a a por el psi veamos que eso es c veamos que eso es terminalmente c ok veamos que eso es c entonces ¿cómo hacemos eso? bueno fácil entonces fíjense si se lo aplico acá este operador que está acá ¿quién lo que hace? lo voy a hacer acá veamos que es lo que hace aplicado obviamente esto veamos que ese es un elemento y por supuesto complejo 4 entonces si lo aplicamos acá fíjense este pedazo de coser lo que hace es que todo lo que aparezca a lo deriva y lo multiplica por eso entonces fíjense entonces lo que hace es la primera parte de acá le saco un a saco ese a lo multiplico por menos y omega y lo multiplico por a y me tiene el psi el siguiente se lo aplica derivada del conjugado pero este pedazo acá no tiene conjugado así que se arriba es c no aparece se arriba después me hay que aplicar L me hay que aplicar entonces menos L adjunto aplicado a por el psi ¿ok? me falta conocer eso de acá pero L adjunto no olviden que L simplemente en la base en la base digamos crítica es I omega menos I omega cero cero por lo tanto L adjunto es primial y simplemente menos I omega cero cero y o es diagonal en esa base ¿ok? como es diagonal en esa base entonces voy a aplicarle eso a este vector que está acá en esa base por lo tanto eso me dice eso aplicado en esa base es simplemente menos afuera por aplicarle me queda el A en la transparente me queda entonces me queda el primer elemento así que me queda que esto vale menos I omega por el psi porque estoy en esa base ¿ok? estoy en la base por insistir estoy en la base de psi en la base canónica la que estoy usando ahí y por lo tanto fíjense me queda menos o menos más aquí tengo menos magia será cero así que efectivamente la gracia que tiene es que hemos hecho todo este esfuerzo para la entidad y con propiedades lo primero que ganamos es que eso está en está este elemento que está acá está en el kernel por lo tanto no puede haber términos que sean proporcionales a abrepsis ¿ok? pero uno dice ya está bien pero aquí necesito cosas públicas eso es lineal ¿ok? pero veamos que ahora usando un método de unidad astuciosa vamos a ver que puedo caracterizar a todo orden cuáles son los efectos previos yo voy a cambiar también dos líneas primero caracterizamos la parte lineal tengo esto acá todavía no voy a guardar mi ecuación la guardo ahí si ustedes van a buscar el término lineal sí tengo seis cinco minutos seis minutos entonces ¿quién lo queda? entonces eso sería para el término lineal yo necesito encontrar los términos peligrosos cúbicos tíntricos etcétera no lineal entonces yo me decía ¿cómo lo calculo? bueno fíjense lo que voy a hacer ahora fíjense que esta ecuación no puede hacer la siguiente trámite ¿no? se imagina fíjense si me decía lo siguiente si uno dijera que esa especie de debilidad que está ahí es algo así como fíjense es algo así como hacer voy a hacer lo siguiente imagínense que uno dijera que es algo así como un parámetro llamarlo S cualquiera de ADS menos L aplicado en este caso a W a W ¿ok? si quieren eso pueden trocarle el adjunto aquí adjunto aquí si eso fuera así el DDS ¿qué es lo que colocó un DDS? formalmente eso debería ser de la siguiente forma como el W depende de A y al conjugado formalmente eso debería ser simplemente D W ADA por D ADS ADA más D W ADA conjugado por DS ADA conjugado menos L más donde para recuperar mi operador lo que tengo que poner es que el DDS no es cualquier cosa es una cosa muy particular es que ¿qué es lo que es ese DADS? ese DADS que ven ahí no es cualquier cosa ese DADS ADA forzosamente tiene que ser igual a lo que está acá es decir que vale menos I omega A y DADS de A conjugado debería ser I omega A conjugado ¿cierto? ok igualando simplemente supongo me imagino que existe un parámetro que es una derivada total y simplemente es algo como si fuera una derivada total que es igual a lo que se desface cada uno si hago eso entonces encuentro este par de ecuaciones y la gracia de estas ecuaciones es que si esto lo multiplico por A conjugado y esto lo multiplico por A normal y lo sumo uno dos o sea tomo uno lo multiplico por A conjugado le sumo dos por A normal voy a mostrar que eso se transforma una derivada total DADS del módulo DADS porque eso sería DADS más después sería A por DS conjugado ok eso que está ahí simplemente si alguien no lo ve eso es DADS conjugado por DS ADA más A por DS de A conjugado pero por el otro lado me queda módulo acá y acá me queda módulo pero al sumarlo no tiene signo positivo no tiene negativo esto me dice que eso es C ok entonces esto me dice que DADS de cualquier cosa que sea A cuadrado es una invariante ok eso que me dice me dice algo muy profundo que es lo que voy quizás lo último que voy a enfatizar pero a ver que es muy profundo me dice que en realidad yo sé que cualquier función cualquier cosa de A multiplicado por una constante por el Xi es un elemento alternativo ok cualquier constante es un elemento alternativo pues uno puede mostrar que ese ese kernel vamos a partir de acá en realidad es como cualquier cosa que sea una invariante en el caso de un invariante se debe conservar por lo tanto uno puede mostrar que cualquier cosa que sea la forma C función de A cuadrado por C por A tiene que ser también un elemento alternativo de hecho uno lo puede probar si toman acá el IA el cúbico lo que sea la rica en esto se van a dar cuenta que al derivar de usar esta regla se van a dar cuenta de que siguen usando esto se van a dar cuenta de que es conservado ok es un invariante en realidad es una cantidad conservada de la evolución del sistema independiente que yo lo escriba con I, D, T, omega etc. cualquier cosa que sea de esta forma es un invariante y eso ¿qué me va a decir? ok simplemente para estar encima pero ¿qué me va a decir? me va a decir que cualquier elemento que sea de esa forma es no invertido porque es un elemento alterno eso me dice todavía sin calcular nada después tengo que tomar esto de escribirlo en la base de EPSI EPSI conjugado y van a ver términos que por supuesto no van a tener esta forma por ejemplo van a ver términos de la forma A la 3 EPSI ese sí es invertido los que no van a ser invertidos van a ser términos de la forma A cuadrado por A esos son peligrosos cuando están multiplicados por EPSI si están multiplicados por EPSI conjugado no son peligrosos son solo peligrosos son resonantes que son funciones de los invariantes eso es como calculo un invariante funciones de los invariantes como una especie de cantidad observada o el término de tiempo la gracia es que para los grauos homológicos podemos mostrar que en general caracterizar el elemento lineal va a ser trivial después simplemente usando métodos de ecuaciones diferenciales uno puede calcular todos los invariantes y por lo tanto uno puede entrar inmediatamente la forma general que tiene la receta ¿por qué? porque yo sé que son peligrosos esos van a ser lo que nos va a permitir escoger los F3 estos F4 F5 etc y uno va a concluir sin terminar sin terminar el cálculo pero lo que importa es que la forma normal en este problema no tiene más que una única forma tiene que ser una función así tiene que ser una función así y lo que uno hace en general lo que uno hace después es simplemente que esto lo expande uno va a decir que esto es I omega A más algo que va a venir A módulo al cuadrado por A más beta por A a la cuarta por A más etc pero no tiene otra forma la única forma es así no existe cualquier otro elemento es invertido y la gracia que tiene este tipo de técnicas no hay determinado para calcular pero la gran gracia que tiene es que todavía ni siquiera sin calcular ya sé cómo hacer la función porque por ejemplo alguien me dice estoy estudiando tal problema y tengo una inestabilidad con todos estos factores críticos me pregunta ¿cuál es la ecuación? lo que yo haría en dos segundos es que calculo lo gramológico caracterizo los modos críticos calculo los invariantes y después me devuelvo y me digo mira su paciente es la forma y eso es lo que más y así uno como sabe cuál es la ecuación crítica hay que hacer cálculo por supuesto pero uno sabe formalmente la forma de dice cómo calcularlo ya lo voy a determinar pero la primera cosa interesante es tu trabajo por eso es tu trabajo que es el título de caracterización universal lo que nos enseña es que dado un elemento crítico uno siempre sabe cuál va a ser la ecuación todavía sin calcularla uno sabe exactamente cómo es la ecuación ¿ok? así exactamente uno sabe cómo es la ecuación ¿ok? y por ejemplo un ejemplo raro se lo podría dar en su manera de tratar es parte difícil de mi cultura o fe por ejemplo cuando tengo un sistema que tiene en el origen tiene una matriz lineal la origen tiene una matriz lineal que tiene un bloque y tiene otra así ¿ok? una matriz que tiene tres ceros pero un solo bloque y una pero uno puede mostrar que la forma normal se llama modelo López uno puede descubrir que cada vez uno tiene un problema que tiene simultáneamente dos vectores propios o tres vectores propios degenerados con valor por cero y otro que pasa que es completamente distinto y se lo transforma en el modelo llamado modelo López lo que descubrió López en realidad fue una ecuación universal simplemente la ecuación pero después uno la puede encontrar en el modelo de fluido en muchos otros lugares que se empieza a descubrir porque en realidad es una ecuación universal es simplemente de codimensionasta porque requiere imponer muchas inestabilidades al mismo tiempo de codimension tres pero lo vamos a discutir con calma porque quiero insistir quizás que no es claro parece ser mucha matemática que parece ser como matar una mosca con una bazooka para hacer eso pero la verdad es que es muy poderoso sobre todo cuando uno se enfrenta en esta manera para esta es muy fácil la de off ya que me dice o sea hay esta técnica no es simplemente el primer método que le enseñé es muy tributo etcétera pero cuando uno se enfrenta a los dos problemas es una muy buena sensación para nada uno ocupa nuestra maquinaria sin saber nada es público la respuesta si uno sabe calcular con calma el método calcula vosotros si uno va por lo mejor calculando me va a enseñar exactamente cuál es la ecuación me va a permitir estos valores coeficientes y no solo eso hay gente que le gusta escribir ecuaciones por otro argumento y me puede decir nombre ese término por ejemplo si alguien me dice mira escribir pasando a infinitud y aquí se me ocurrió colocarle un término a al cuadrado es un cambio variable que se lo adivinen tiene que tener esa forma yo le voy a decir cuál es el cambio variable los únicos términos que son resonantes son las mismas cosas que son funciones de a al cuadrado multiplicado por a no hay otro término todos los únicos son eliminables sin embargo el término de la estructura no es eliminable no se puede eliminar si lo trato de eliminar me aparece los términos de otro lado es así como son los demás son términos que la opción no puede perder y si los pierde aparece otro el cambio es que los puedo eliminar y no aparece nada por el mismo es la gracia pero vamos a ver el lunes vamos a ver un poco más de todas maneras lo estoy haciendo para este ejemplo es simple de hacer una forma ideal muy difícil etc pero en algún momento volveré y voy a ocupar toda esta maquinaria para cualquier historia en general voy a hacerlo para cualquier cosa genérica y simplemente voy a poder decir cómo es la ecuación que es un servicio para el ingeniero de la realidad y yo leo para la ropa así que vamos eso no sé si tienen dudas yo sé que hoy día fue muy un poco un poco más pensado que suave pero bueno hay que ir a alinear y hay algo que nos gusta desde pequeño por eso la aprendemos nos vemos entonces en la próxima clase de Luz si escucho gracias 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 gracias